¡Alto policía! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! La publicación a partir de unos videos donde este delincuente en el año 2019 sale completamente uniformado, con pasamontañas, haciendo apología al delito, haciendo referencia a la capacidad criminal de la banda alostriana. ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga!